La tempestad se amaina con la marea Y la ansia de mi cuerpo si lo desea Que al amor verdadero nunca le mienta Y abrázame cariño mío que yo te sienta La barquita por la marea Ay que va a pegar todo baby Ay la tengo cojón paraíta Ay que cojo la voluntad que me tiene Ay la tengo cojón paraíta Ay que cojo la voluntad que me tiene Ay aunque pongan en tu puerta Caño la martilla me haría Y aunque pongan en tu puerta Tengo que pasar por ella Y me amaba bien aunque me encuentre Y a mí la veía Pa' que has venido a buscarme Cuando ya mi corazón Y empezaba a acostumbrarme Empezaba a acostumbrarme A vivir sin tu pasión Cariño mío Cariño mío Me acurruca mi cuerpo Entra a tu brazo Y déjame que crea Que no he soñado No me va a pegar todo Tengo cojón paraíta Tengo cojón paraíta Tú no me tengo cojón Tengo cojón paraíta Tengo cojón paraíta Entra a tu brazo Tengo cojón paraíta Tengo cojón paraíta Porque ya no sé, yo canto, yo canto, yo canto